Bienvenidos a este nuevo video Aquí su youtuber de confianza con las noticias de tecnología y software del día, comenzamos con el evento Xiaomi aunque bueno no fue un evento propiamente dicho en donde presentaron sus nuevos teléfonos y sobre todo precios, se agitan los rumores de las Macs ARM, la app de Google Duo ¿Qué rayos es eso? Una app que nadie usa pero que ahora permite hacer videollamadas de hasta 12 participantes, un hacker roba el código de las gráficas de Xbox y finalizamos con información filtrada de la nueva tablet Samsung, comencemos. Antes de comenzar saludemos a una de las personas que comentó el video de ayer, Víctor Omar Bento Hernández, si quieres que tu comentario aparezca en el video de mañana responde a las preguntas que hago al final. Lo nuevo de Xiaomi Debido a la pandemia muchos eventos se cancelaron, por ejemplo el Mobile World Congress de Barcelona ¡Que mal inglés! Pero eso no ha detenido a los fabricantes y gracias a la magia de la red fueron presentados en vivo y a continuación las especificaciones técnicas, comenzamos con el Xiaomi Mi 10 Lite 5G que cuenta con un procesador Snapdragon 765, 6 GB de memoria RAM, 64 o 128 GB de almacenamiento, cámara principal de 48 megapíxeles, cámara con lente gran angular de 8 megapíxeles, cámara con lente macro de 5 megapíxeles, sensor de profundidad de 2 megapíxeles y cámara frontal de 16 megapíxeles, batería de 4160 mAh con carga rápida de 20 watts, soporta Wi-Fi 6 y 5G, la pantalla es un panel AMOLED de 6.57 pulgadas Full HD con una tasa de refresco de 60 hercios. Ahora el Xiaomi Mi 10 5G que cuenta con el procesador Snapdragon 865 el buque insignia de la empresa Qualcomm, 8 GB de memoria RAM 128 o 256 GB de almacenamiento, cámara principal de 108 megapíxeles, cámara con lente gran angular de 13 megapíxeles, cámara con lente macro de 2 megapíxeles, sensor de profundidad de 2 megapíxeles y cámara frontal de 20 megapíxeles, lector de huellas óptico bajo la pantalla, batería de 4780 mAh, carga rápida de 30 watts y viene con el cargador de 30 watts, carga inalámbrica de 30 watts y carga inalámbrica inversa, refrigeración por cámara de vapor con láminas de grafeno, soporta Wi-Fi 6 y 5G, la pantalla es un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, Full HD con una tasa de refresco de 90 hercios y está cubierta por Gorilla Glass 5 tanto atrás como adelante, ahora el Xiaomi Mi 10 Pro 5G, igualmente procesador Snapdragon 865, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, cámara principal de 108 megapíxeles, cámara con lente gran angular de 20 megapíxeles, cámara telefoto con zoom de 2 aumentos y 12 megapíxeles, cámara periscopio con zoom de 10 aumentos híbrido y 8 megapíxeles y cámara frontal de 20 megapíxeles, batería de 4780 mAh, carga rápida de 50 watts y viene con el cargador de 65 watts, carga inalámbrica de 30 watts y carga inalámbrica inversa, igualmente cuenta con refrigeración por cámara de vapor y láminas de grafeno, soporta Wi-Fi 6 y 5G, la pantalla es un panel AMOLED de 6.67 Full HD con una tasa de refresco de 90 hercios al igual que la anterior también cuenta con Gorilla Glass 5 por delante y por detrás, todos cuentan con el sistema operativo Android 10 y MIUI 11 que como saben es la capa de personalización de Xiaomi y ahora ¿Qué precio tienen? El Mi 10 Lite 5G con 6GB de ram y 64GB de almacenamiento 350€ El Mi 10 5G con 8GB de ram y 128GB de almacenamiento 800€ El Mi 10 5G con 8GB de ram y 256GB de almacenamiento 900€ Y por último el Mi 10 Pro 5G con 8GB de ram y 256GB de almacenamiento 1000€ Esto convierte a estos teléfonos en los mas caros de la historia de la compañía Max ARM en 2021 Se espera que las primeras computadoras ARM de la manzanita sean lanzadas en 2021 pero según el viejo conocido analista de Apple Ming-Chi QoS Se espera que haya varios modelos tanto portátiles como de escritorio, de ser cierto representaría un importante cambio para la empresa que desde el 2006 veinte computadoras con procesadores Intel exclusivamente, este cambio le traería varios beneficios con respecto a su forma de trabajar, primero y principal fabricar sus propios procesadores les costaría un 60% menos al mismo tiempo que podrían lograr una diferenciación mayor con respecto a las computadoras que usan Windows y podrán trabajar con su propio ritmo de trabajo y no tener que seguir el de Intel dándole mucha mas flexibilidad, también están planeando dar soporte para USB 4 en 2022 año en el cual sus computadoras ARM podrían estar ya establecidas en el mercado que los dotaría de la impresionante velocidad de transferencia de 40Gbps Google Duo ahora permite llamadas grupales y hasta 12 personas Si nadie usa Google Duo así que de donde vamos a sacar esas 12 personas Lo importante aquí es que como viene preinstalada en Android muchos conocen de su existencia y muchos otros se han animado a probarla, esta noticia fue anunciada por Sanaz Ahari, directora de producto y diseño de la compañía del buscador y responde a la pandemia global del coronavirus, ahora que todos estamos recluidos en nuestras casas Extraño el gimnasio Google Duo es la alternativa de Android a FaceTime de IOS y al igual que todos los intentos de la empresa por sacar un app de comunicación no ha tenido mucho éxito, sin embargo los pocos que sé que la usan me dicen que trabaja muy bien así que no se pierde nada probando al fin y al cabo están encerrados sin hacer nada Información filtrada de la nueva tablet Samsung Precisamente hace dos días yo les hablaba de la nueva tablet Samsung, el día de ayer se filtró información de un modelo mas modesto la Galaxy Tab S6 Lite que como su nombre lo indica sería una versión mas económica y de prestaciones mas bajas, contaría con un procesador Exynos 9611, 4GB de memoria ram, 64 o 128GB de almacenamiento ampliable vía microSD, cámara trasera de 8 megapixeles y frontal de 5 megapixeles, tendrá soporte para lápices ópticos y de hecho vendrá incluido, tendrá versiones de solo wifi o con 4G, su batería será de 7.040mAh, contará con un chasis de aluminio y por último vendrá con Android 10, tendrá un precio de 390 dólares al cambio Hackean la Xbox Series X Un hacker asegura haber robado el código fuente de las tarjetas gráficas AMD que usarán las nuevas Xbox Series X y está pidiendo nada mas y nada menos que 100 millones de dólares, de lo contrario afirma que publicará el código. Según reportan desde Torrent Freaks se publicó parte del código como prueba del robo que incluye detalles de las gráficas Navi 10 y Arden esta última es la que usará la consola de Microsoft, el hacker solicita la suma mencionada a quien quiera pagarlo, sea AMD u otra empresa, sin embargo AMD en un comunicado afirma que no creen que los fragmentos robados representen ningún problema de seguridad o competitividad y no creen que el hacker haya robado mas que eso, claramente esto nos hace pensar que AMD no le va a pagar nada, que bueno. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Has usado Google Duo? ¿Qué te parecen los nuevos Xiaomi? ¿Y piensas que es buena idea las computadoras basadas en ARM? Participa el que no comente es porque quiere usar Google Duo pero no tiene con quien, el caso de la mayoría. Responde a las preguntas que hice antes para que tu comentario aparezca en una foto de Instagram o te salude en una de las historias, no importa si no eres el primero igual tienes oportunidad de aparecer, solo responde a las preguntas y pídeme que te salude y si veo el comentario con mucho gusto lo haré, en pantalla te dejo el video de ayer, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos antes de tiempo apóyame en Patreon, los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram están en la descripción. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal. ¡Gracias por ver este video! Gracias.